Somos cuatro las que estamos haciendo este trabajo, es un trabajo que está sectorizado, son 400 muestras las que se hacen y tenemos 100 cada una. Me lo propusieron desde la cooperativa, como yo ya había hecho lo de emergencias, me gusta hacer este trabajo, así que acepté esta linda propuesta. Bueno, ¿cómo es la respuesta de los vecinos ante la llegada de ustedes, la visita? ¿Ya se ha dado a conocer a través de los medios? Sí, 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 se ha dado a conocer, hay gente que sabe, otras que no escucharon, pero muy bien, muy bien, responden bien y están abiertos a estas encuestas, la respuesta es muy positiva. Esta necesidad de que mejore la salud en POSE se ve reflejada en las encuestas. Yo creo que una vez que estas encuestas se tabulen, van a arrojar saldos positivos, porque se ve, por lo menos en lo que yo he encuestado, coinciden en todos, que, bueno, así que Justillano POSE necesita algo para mejorar la salud, sin lugar a dudas. Nosotros nos dieron las familias, que incluso fueron elegidas por abolillero, y nosotros encuestamos. Esta encuesta la ha hecho una encuestadora de la ciudad de Córdoba, que incluso nosotros también, a medida que vamos encuestando, se van mandando, y ellos van a ser los encargados de tabular estas encuestas. ¿En qué etapa están de las encuestas? ¿Todavía continúa el periodo de visitar hogares? Y, bueno, ya estamos ya finalizando, muy pocas quedan. Nos ha tocado estos días de muchos actos y muchas cosas, entonces se ha postergado un poquito, pero ya lo tenemos, ya estamos terminando. Incluso una de las chicas ya ha terminado, pero, bueno, las tres que quedamos, ya estamos en las últimas encuestas. Yo recibí esta propuesta de parte de la cooperativa, me pareció una buena idea, así que, bueno, aquí estamos encuestando, digamos. ¿Cómo es el método para encuestar a las familias de Justiniano Posse? Nosotras nos bajamos una aplicación en el celular, que, bueno, nos dieron, por supuesto, la agencia esta que nos capacitaron, las entrevistadoras, y a medida que vamos haciendo, directamente se las mandamos a ellos. O sea que no es una encuesta en papel, como se hacía anteriormente, sino que es digital. Claro. No, no, nada de papel esta vez. Solamente llevamos el teléfono. ¿Cómo es la respuesta de la gente cuando llegan ustedes a visitar los domicilios? Bien, bien, muy bien. Algunos que no escucharon por los medios, es como que, bueno, le tenemos que contar a qué se debe, y muchos que escucharon y muy buena predisposición de la gente. Muy, muy bien. ¿Está esta necesidad, como le decía Mirta, de que se hable de salud y que se empiece a trabajar? Digo, ¿eso se ve en las encuestas? Sí, la gente está muy preocupada, todo lo que sea la parte de salud, muy preocupada. Así que, bueno, esperemos que a raíz de esto tengamos una buena respuesta.